Hoy tenemos un episodio especial, diferente al que venimos publicando, y es que aprovechando que entramos en ese momento del año tan esperado que es la campaña de la declaración de la renta, hemos decidido publicar una masterclass que tuvimos en Alfa Positivo hace unas semanas con Eva Alonso. Eva Alonso es socia y directora de planificación patrimonial en ValueTree, una agencia de valores independiente que ofrece servicios de gestión y asesoramiento patrimonial. Durante la charla hablamos de conceptos básicos de fiscalidad, del esquema del IRPF, los componentes de la renta general, de la renta del ahorro, sobre el impuesto del patrimonio y otros conceptos útiles a la hora de optimizar nuestra planificación patrimonial a largo plazo. La charla está dividida en dos partes. Una primera donde hacemos una exposición de conceptos básicos de fiscalidad y optimización patrimonial y una segunda parte respondiendo a las preguntas de los asistentes. Así que te dejo con esta auténtica masterclass que nos dio Eva y que también nos va a venir a la hora de planificar nuestra estrategia financiera personal. Y nada, Eva, ¿cómo estás? Fenomenal. Encantada de estar aquí con vosotros esta tarde, aunque sea virtual. Se agradece poder charlar de estos temas. Sí, sí, bueno, es que si no fuera virtual, a veces estas charlas que acabamos siendo casi 100, parecen pocas personas, pero si te lo imaginas, en una sala física, juntar a 100 personas, pues es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, pues esto nos permite... Para este tema, mejor que cada uno se relaje en su casa, que cada uno escuche y se quede con la copla de lo que le pueda aplicar a él y uno coge mejor el mensaje, ¿no? Si está tranquilo desde su casa o... Exacto, sí. Y luego también lo publicaremos, así que se puede volver a ver el vídeo y si ha quedado algo que se quiere volver a ver, pues lo tendrán ahí. Así que, bueno, mientras se van uniendo los que quedan, podemos empezar hablando un poco de ti, Eva, para los que no te conocen. Eres directora de planificación patrimonial y consejera delegada y socia de ValueTree, ¿verdad? Eso es, sí. Yo empecé, bueno, pues en ValueTree unos 8 o 9 años. Y ya ese proyecto también empresarial, porque, pues como muchos de nuestros inversores, arriesgan su patrimonio en lo que creen y en su andadura profesional. Y este es mi segunda casa, ¿no? Después de que dejo a mi familia cada mañana. Y bueno, pues nada, somos una agencia de valores supervisada por CNMV y nos dedicamos a la gestión de patrimonios. Llevamos una andadura de 20 años haciendo gestión de cartera y, bueno, pues nuestro día a día es poner a trabajar el capital de nuestros inversores y muy orientado a que pueda financiar sus objetivos vitales a largo plazo, ¿no? Eso es lo que se trata. Y luego ese acompañamiento patrimonial, que es un poco lo que nos unió y nos conectó cuando empezamos a charlar en hacer esto. Es la materia de inversión, pero, bueno, pues la fiscalidad está ahí y es un segundo, es un componente más de la ecuación cuando somos inversores. Y, bueno, pues eso es lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Tenéis también vehículo de inversión? Porque he visto que en vuestro equipo hay analistas y gestores. ¿Teníais también vehículo? Sí, tenemos vehículos de inversión porque al final es nuestra herramienta de trabajo para implementar el servicio de gestión de carteras. Y esto viene muy al hilo de la planificación adecuada. Un inversor, por decir, he seleccionado algunas compañías o bonos en base a lo que yo necesito que me rente y lo puedo hacer en directo y comprar esas materia prima cotizada o puedo dentro de un vehículo, instituciones de inversión colectiva, compartimentos de SICAP o fondos de inversión o planes de pensiones. Y al final esto nos da la herramienta de que capitalizan esos rendimientos y no tenemos por qué tributar por cada una de esas ventas, cupones, dividendos. Al final, en una inversión a largo plazo, el no pagar impuestos cada vez que hay un evento de venta o dividen, pues es más volumen de dinero a rentar. Ese aliado que tenemos de la capitalización compuesta. No nos vamos dejando por el camino euros hasta que no los necesitemos, vaya, porque es cuando se debe de pasar por caja y tributar. ¿Y para qué tipo de perfiles crees que puede ser interesante este tipo de servicios? Porque quizá puede parecer que esto de la planificación fiscal es solo para grandes patrimonios, pero yo creo que para todo el mundo es interesante, ¿no? Sí, cada uno tiene su etapa de vida, sus proyectos, pero te diría al final son individuos o grupos familiares, tienen su actividad profesional por cuenta ajena o por cuenta propia y, bueno, pues van ahorrando lo que le dejan de esa renta líquida y la quieren poner a trabajar. Y es un poco nosotros comenzamos siempre con mucha escucha, mucho, oye, me voy a enterar de tus cimientos, ¿no? De cómo va tu empresa familiar, que al final es lo que vemos nosotros de una persona. Que es una compañía en funcionamiento. Bueno, ahí es lo que quería, las ideas importantes son, al final hay una cuenta de resultados, ingresamos y gastamos, tenemos X proyectos en X años que queremos hacer y tenemos un balance de situación de partida. Como tú decías, Sergio, hay algunos más abultados, oye, llevan más años de recorrido que la gente que empieza a lo mejor con sus primeros sueldos, pero el camino es largo y ir poniendo los pilares adecuados y así es como empezamos, que nos vayan contando toda la película personal, porque en impuestos no entiende de gestores, de jurisdicciones, de depositarios, lo ve como un todo. Por lo tanto, y además tenemos varias etapas en el viaje, ¿no? Pagamos impuestos por generar, pagamos impuestos por mantener patrimonio, pagamos impuestos por la siguiente generación y, oye, pues se trata de irme un poco los objetivos, lo que tienes en la cabeza y lo organizamos, ¿no?, adecuadamente. Seguimos los pasos para llegar a la meta. A mí me gusta mucho en otras charlas que he visto tuyas o otras veces que hemos hablado, que tenéis mucho este enfoque de ver a las personas como empresas, ¿no? Y esto me fascina. Me parece que comentaste en una charla que somos SL andantes o algo así. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho porque justamente aquí hemos hablado, bueno, pues hablamos bastante de empresas y de analizar empresas y vemos cómo en muchas ocasiones nos encontramos empresas que llevan una gestión fiscal muy importante porque están en fase de crecimiento e intentan, pues, ser más eficientes en esa fase y invertir más, tal. Entonces, me parece muy interesante porque esto también lo podemos aplicar a nosotros como individuos, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, decimos, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, hay gente que además son muy profesionales en su área y dicen, no, pero yo de finanzas no se digo. Pues, si tú eres el CEO, el principal accionista de la empresa más valiosa, que es tu proyecto, y entonces empiezan a verlo, ah, sí, sí, pues, claro, yo tengo una cuenta de resultados, yo tengo un balance de situación, yo quiero hacer este proyecto, yo quiero financiar los estudios de mis hijos en X años, quiero trasladarme de residencia y entonces empezamos a unir puntos. Ah, quieres trasladarte de residencia, pero ¿dónde vives? ¿En qué régimen económico matrimonial estás? ¿Y separación? Todo eso es un poco el modelo de negocio de una persona. Y, bueno, pues, al final es estar alineado y escuchar muy activamente porque aquí los detalles sí importan. Sí tienen, para poder detectar oportunidades o riesgos, porque también a veces podemos estar, a lo mejor no haciéndolo todo lo bien que se puede, pues, hay que estar atento a todo lo que te va contando el inversor, que es tan rico y tan distinto uno de otro, ¿no? Pero eso es la labor de... Pues, como te comenté, en Alfa Positivo el rango de edad más o menos está entre los 20, 40 años. Sí. Somos bastante jóvenes, así que te pedí que enfocáramos un poco la charla teniendo en cuenta que somos startups, ¿no? Siguiendo con la analogía de las empresas, pues, somos un poco startups, que la mayoría de nosotros, pues, también somos bastante inversores activos. Entonces, yo, por ejemplo, mi situación es que he estado viviendo desde mis primeros años de trabajo fuera, en Irlanda, acabo de volver a España, y claro, es como empezar de cero, ¿no? Entonces, me va muy bien esta charla para una persona que acaba de iniciarse tanto en el mundo laboral, que empieza a conseguir sus primeros ahorros, como en el mundo de la inversión, que empieza a obtener sus primeras rentabilidades, empezando desde cero, ¿qué tenemos que tener en cuenta en relación a la fiscalidad? Yo voy a abrir, si te parece bien, la presentación que has preparado para que nos sirva un poco de apoyo y, si quieres, vamos construyendo un poco a partir de aquí, que es lo que llamáis la ruta patrimonial, ¿no? Sí, sí, sí. Es la ruta, nos imaginamos en una gran autopista y, pues, depende de dónde necesitemos llegar y en qué etapa y en qué momento tenemos que, bueno, pues, que meter unas velocidades u otras, ¿no? Y ser conscientes, pues, las cosas que nos echan marcha atrás, como es la inflación, como son los impuestos, como son los costes para gestionar ese patrimonio, pero son ideas que ya hemos ido un poquito hablando y, bueno, pues, empezando como tú dices. Vienes aquí de Irlanda a España y vas a ser residente a partir de que estés más de seis meses en España. Pues, a lo mejor, si te hubiera pegado un telefonazo, hubiéramos hablado, oye, Sergio, pues, ¿cómo está tu cartera de inversiones? Porque quizás en el traslado aquí haya exposiciones que, por ejemplo, tengas minusvalías o plusvalías latentes. Es decir, haríamos un primer balance de cómo está tu cartera, ¿vale? Porque cuando tú ya vengas aquí, vas a empezar a tributar como un residente y es posible que haya operaciones interesantes a realizar si la fiscalidad en Irlanda es más óptima que cuando ya pases a ser residente aquí. Eso por un lado. O al año siguiente te preguntaría, oye, ¿qué cuentas tienes fuera? Ojo, a ver si tenemos que declarar modelos 720 o no. Iríamos haciendo una especie de repaso de todo aquello que te puede afectar o si tienes ahí alguna propiedad y aquí ya supone un rendimiento. Me irías contando un poco pues todo lo que tienes o las rentas que pretendes obtener o el proyecto profesional que pretendes hacer. Porque al final, bueno, pues tenemos varios puntos, ¿no? Que a repasar según aterrizas y según arrancas como residente fiscal aquí. Vale, entonces una vez arrancamos aquí empiezo a obtener varias rentas, rentas de trabajo y rentas, digamos, por ejemplo, lo que he obtenido en mi antigua residencia fiscal, eso queda todo allí. Pero todo lo que empiezo a generar aquí tiene que tributar en España. Bueno, diríamos primero en qué momento has empezado a ser residente para concretar si a lo mejor dices no, me muda en septiembre del 2020. Entonces te diría, bueno, pues durante todo el año fiscal tú vas a ser residente en Irlanda. Tienes que tributar allí por tu renta mundial y comenzarás a ser residente fiscal y tributar por tu renta y patrimonio mundial a partir del 2021. Conforme al convenio de doble imposición no puede haber dualidad de residencia, sino en un lado o en otro y entonces se liquida de una manera u otra. Eso sería lo primero. Y me dirías, bueno, pero he tenido X sueldo también español. vale, pues en la declaración de Irlanda 2020 tendrás que incorporar también los rendimientos españoles. O sea, no hay, el año del cambio hay que determinar si vas por uno o por otro según los criterios de residencia. Eso en cuanto a... Me acabo de dar cuenta también que ahora con el working from home y la oportunidad de cada trabajador, quizá ahora estamos en las primeras etapas, pero yo como lo veo es que de aquí 10 años pues cada trabajador depende qué industrias podrá trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces esto también añade una capa de complejidad, ¿no? Sí, porque estaremos deslocalizados. Dirá, bueno, ¿dónde eres residente tú? Bueno, pero no solo es el criterio presencial, luego también está el centro económico, personal y de intereses personales y empresariales. Si al final a efectos prácticos las fuentes de renta son extranjeras, tus clientes están fuera de España y no estás aquí presencialmente más de seis meses, pues estarás en esas otras jurisdicciones. Vale. Y todo eso llegará, ¿no? Y ha sido un poco de mucho debate con youtubers trasladándose a otros países con otro sistema fiscal. Pues igual que ha llegado para las empresas que la economía digital han dicho los países, nos tenemos que poner de acuerdo porque al final en nuestro país está la clientela de esas compañías y esas compañías no están tributando al final en España cuando sí que tienen aquí el beneficio empresarial. Pues igual que ha llegado la tasa Google a las compañías, lo que pasa que solo es para aquellas que tengan una facturación gigante, pues al nivel que vamos de inteligencia artificial y la capacidad que tienen las agencias tributarias, no me extrañaría que nos sacaran a nosotros, que acabaran esa tasa Google personal de cada individuo. porque la deslocalización es ya parte de nuestro funcionamiento actual profesional. Vale, pasamos, si quieres, a la ruta, a una introducción a la fiscalidad. Aquí dices que cada impuesto innecesario es una pérdida económica que no recuperamos. Claro, porque lo vemos muy claro cuando hemos comprado Inditex o un bono de Repsol y cae de precio y lo vendo, tengo una pérdida, pero la oportunidad de haber pagado menos impuestos o de forma más tardía no lo valoramos tanto, pero es renta igual. Eso es un poco lo que insistimos en el mensaje. Y lo que decías, una persona que empieza a aterrizar a tener una primera nómina, pagar una primera vez impuesto o que sus padres le empiecen a hablar de patrimonio, sucesiones, donaciones, pues efectivamente es bueno saber todas esas vallas que hay que ir saltando y que cuanto menos recursos tengamos que gastar por el camino, pues, bueno, llegaremos a término a cada una de las metas que queremos con más garantías. Y yo es ahora dejar una primera idea de qué distintos niveles tenemos de impuestos por generar nuestro IRPF, rentas del trabajo, del ahorro, por consumir o mantener, consumir cada vez que ya salimos de casa, pues, echar gasolina, un café. el IVA es un impuesto más silencioso, pero también nos va restando renta, ¿no? Renta líquida y luego ya, pues, sucesiones y donaciones. Eso es para que lo tengamos en mente como parte de individuos, ¿no? Que estamos en estos países con estos sistemas tributarios. Entonces, si quieres, pasamos a la primera capa que es la del IRPF. Me parece que teníamos aquí el esquema este que a mí me parece como el fundamental, que este cuando lo entiendes, pues, ya es como que conceptualizas todo mejor y entiendes cómo funcionan los diferentes cauces, el de la renta general y el del ahorro, que yo cuando descubrí esto dije, vale, ahora entiendo mejor cómo funciona el IRPF, que a mí, pues, si nadie te lo ha explicado, pues, tú no lo entiendes, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de los componentes de la renta general y del ahorro? Bien, pues, lo que decimos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas graba cualquier obtención de renta o manifestación de riqueza, ¿vale? Entonces, tenemos rentas que se graban de manera muy cara, que son aquellas que son normalmente las recurrentes por trabajo o por actividades económicas, es decir, por una nómina, por una facturación de consejero, por una facturación de autónomos, ¿vale? Esas son las que recurrentemente por nuestro trabajo y todo ese volumen de rentas van, se suman todas las obtenidas en el año con una serie de reducciones de mínimo personal, familiar y pasan por una escala que es progresiva, pero para hacernos una idea, a partir de 60.000 euros estamos a tipos del 45 y con la ley de presupuestos que se ha aprobado recientemente, pues, a partir de 300.000 al 47, ¿vale? O sea, toda aquella renta recurrente de nuestro trabajo paga un nivel de impuestos progresivo y alto, ¿no? Por así decirlo, comparado con el otro bloque de las rentas del ahorro, que sería como decir, bueno, cuando yo gane dinero con mi actividad me queda una renta líquida, aquello que no consumo y lo destino a ahorro a largo plazo para disfrutarlo a futuro, volverá a tributar como renta del ahorro y eso porque si compro una acción, compro un bono, compro un fondo de inversión, lo vendo o me genera rendimientos periódicos a mi cuenta corriente, volveré a tributar por ello. Lo único que aquí los tramos son a tipos inferiores. Los primeros 6.000 euros ganados por renta del ahorro como un dividendo, un cupón van al 19%, de ahí hasta 50.000 al 21%, en fin. Y es importante, son dos, digamos, dos grandes contenedores que no se comunican entre sí, ¿vale? Y luego hay otra vez que muchas veces nos preguntan ¿y una donación de un dinero luego lo tengo que declarar en renta? No. El IRPF solo graba aquello que ha generado a suberrenta, lo que te han dado ya tributado por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es algo de nuestro sistema tributario. Cuando algo está sujeto a un impuesto no suele estar sujeto a otros, ¿no? Y es importante lo que decías en la renta del ahorro porque dentro del que hemos dicho que son dos grandes contenedores, a su vez dentro de la bolsa de renta del ahorro, ojalá pudieran compensarse absolutamente todo entre sí, pero tampoco es el caso. Es decir, yo recibió un dividendo de 100 de Inditex y tengo una pérdida patrimonial de 25 por la venta de un fondo de inversión, no puedo decir mi renta del ahorro es de 75. Económicamente yo tengo 75, 100 que recibió el dividendo y 25 de pérdida, pero solo puedo compensar hasta el 25% de esos 100 en ese primer año. Lo que no pueda compensar me lo paso a los 4 años siguientes. De ahí que os diga que insistamos mucho en hoy pues es importante una buena planificación de cierre de año pues bueno pues porque ya han pasado 9 meses del año sabemos qué rentas periódicas has podido tener en cuanto a dividendos, intereses y qué hay latente o realizado en la cartera de manera que podamos poder compensar las pérdidas con ganancias ya generadas porque a lo mejor hemos necesitado vender para financiar X gasto entonces es importante poder hacer bien esos números para poder recuperar retenciones o incluso planificar qué va a pasar el año que viene oye pues este año no quiero consumir todo el crédito fiscal ojo que vas a perder el crédito fiscal del año 2018 en fin todo esto hay que ir hilándolo hacer un hipotético de renta a partir de noviembre o diciembre es interesante ver qué hay en el portfolio latente realizado y además a todo esto porque vamos por reglas de CIFO en España y aquello que estamos vendiendo es lo primero que compramos y esto es fácil cuando tenemos un solo depositario cuando hemos comprado el mismo activo en varios depositarios es posible que económicamente llevemos un resultado y fiscalmente otro ¿vale? vale, vale yo tengo una duda ¿por qué por ejemplo los rendimientos de capital inmobiliario van por la por como componente de renta general y no como una como renta del ahorro si podría ser equivalente a un dividendo ¿no? en vez de invertir en una empresa que da dividiendo tú has invertido en un inmueble entonces ¿por qué se considera rendimiento de trabajo? Yo te diría que es casi bueno se considera que el rendimiento de capital inmobiliario que va a la base general pues si cogemos historia del IRPF en realidad muy poquito contenido tenía la renta del ahorro de hecho los dividendos tributaban en la base general lo que pasa que había un sistema de que tú recibías 100 te lo integrabas al 140% y luego lo pasabas por la escala y te deducías era un sistema un poquito curioso pero pero yo te diría que la la lógica de nuestro legislador o la la capacidad de recaudación era más de casi todo va a la parte general y solo iban a la parte del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales de más de un año o sea casi se ha ido colocando más contenido a la base del ahorro que tiene más sentido y podría haber podría haber entrado también la generación de alquileres pero pero no no ha sido así desgraciadamente es que a nivel inversión es lo mismo tú puedes invertir en una empresa que da dividendos o en un activo inmobiliario que da unas rentas entonces es curioso claro eso solo lo consigues tras dices bueno si participo comprando una Socini que reparte dividendos pues la naturaleza de esa inversión es la misma es inmobiliaria pero solo por haber utilizado un vehículo diferente la tienes en la renta del ahorro también por contra bueno pues el alquiler para vivienda habitual tiene está reducido en un 60% el rendimiento neto en fin por eso cada casuística ¿no? puede ser muy muy diferente vale después la escala progresiva puede llegar un punto que nos interese cobrar menos para pagar un tipo inferior o cómo funciona esta escala progresiva o va por tramos va por tramos va por tramos yo creo no sé si porque yo he escuchado a muchos yo he escuchado a veces el cuento este de no ahora me interesaría cobrar un poco menos porque así no estaría ya en el tramo más alto y claro a veces cuando escuchas esto sabes que la gente está un poco equivocada ¿no? bueno a veces claro si saltas de un tramo a otro pues a veces hemos si nos han actualizado salarios y en bruto cobramos algo cobramos algo más pero por el efecto impositivo prácticamente se nos puede quedar la misma la misma renta porque nos sube algunos puntos y eso o hilando con otro tema por ejemplo los rescates de planes de pensiones yo también decimos ¿no? que hay nos suelen comentar bueno pues es que el rescate entré en periodo de jubilación después de jubilado y rescate todo de golpe bueno no eso es otro de las cuestiones que hay que planificar bien porque todo es renta del trabajo lo ha aportado más toda la la ganancia acumulada y te has ido a un tramo tan alto es decir te has dejado la renta líquida muy reducida y sin embargo pues había que haberlo troceado o haber visto qué partes anterior al 2006 y haber rescatado eso en forma de capital bueno ahí hay ya muchas derivadas que que depende de cada caso se planifican o incluso se pasa a siguiente generación los planes de pensiones que tampoco no no lo pensamos a veces pero es otro es otro tema lo rescate quien lo rescate va a ser rendimiento el trabajo para nuestros sobrinos hijos con lo cual podría ser interesante también dar una vuelta si tienen la política de inversión ajustada a eso si quieres luego hablamos un poco de los planes de pensiones porque a mí claro cuando tienes menos de 30 años un plan de pensión es como que te suena a que no no es muy interesante pero después a mí me explicaron cómo funcionaba y claro aquí estamos viendo el esquema del IRPF y vemos que después de la cuota íntegra del total de la cuota íntegra tenemos unas deducciones y unas retenciones que ahora si quieres hablamos un poco que se puede hacer aquí pero cuando introducimos el plan de pensiones estamos haciendo una reducción de nuestra renta general o yo lo entendí así de hecho estaríamos mucho más arriba del esquema de liquidación o sea si en sueldo tenemos un rendimiento bruto del trabajo de 100 y aportamos 2000 que en este caso es el límite máximo ya para este año directamente es como si hubiéramos ganado en renta 98 y son 98 los que van a tributar ese año es como si fuéramos en una empresa es oye he hecho una inversión que es gasto deducible todos los euros con lo cual tengo menos beneficio ese año ese es el esquema con el que hay que pensar pero luego va la siguiente derivada si fue un gasto deducible cuando estábamos tributando a tipo al que fuera y va a ser un ingreso tributable todo en el año que lo rescate o o en los años pero si efectivamente va a la renta general y va directamente como menos renta ganada y cuando dices esto de los tipos futuros es porque se espera que que vayan bueno que la tendencia es a que vayan aumentando estos tipos a ver no sé si ya son lo suficientemente altos o progresivos lo que me refiero pensándolo un poco más en en abstracto que decías una persona joven que prácticamente no tenga rentas del ahorro o sea no tenga rentas de la base general porque todavía su nómina pues esté en los primeros años de su carrera profesional pues quizás no sería interesante ahorrar o vehiculizar ese ahorro en planes porque prácticamente si tiene un tipo muy bajito del 19 esos euros se los está deduciendo al 19 y cuando lo rescate por jubilación o por un momento de desempleo de larga duración etc seguramente habrán pasado unos años habrá mejorado su retribución y será un un ingreso a más a más tipo entonces yo creo que a partir de niveles del tipo medio de IRPF de tu escala general del 30 ya pueden ser ahorros interesantes porque a futuro la pista de unas rentas de unas rentas mayores de 50.000 60.000 estamos hablando cuál es la renta para y a partir de por casarlo un poco con la futura renta media que puedes tener en jubilación que es la máxima puede estar en 2000 y pico con lo cual estamos en 30 pues quizás a partir de 35 40.000 yo creo que puede ser interesante valorar que esa renta líquida incorporarla es decir ese mismo ahorro que pensabas hacer en lugar de a un fondo de inversión que según entras no hay ningún ahorro fiscal pues vehicularlo por el plan vale y después bajando un poco este esquema de liquidación una vez llegamos al total de la cuota íntegra estas deducciones y retenciones que podemos hacer algo aquí o si a ver pues hablando antes que decías somos startups puede haber gente que ahora mismo estemos aquí conectados que haya podido invertir en alguna startup en algún negocio entrando con capital social pues en el IRPF hay deducciones para aquellos accionistas que invierten en estas compañías de nueva creación hay deducciones interesantes es decir por cada euro invertido creo que la deducción puede rondar el 20 o el 30% hasta un límite de 60.000 euros con lo cual eso puede ser un tema interesante o la deducción de vivienda habitual si ha sido adquirida antes de diciembre del 12 las deducciones por doble imposición muy importantes para aquellos que sean inversores en dividendos de fuente extranjera yo creo que esos pueden ser principales conceptos yo como lo entiendo como lo entiendo es que aquí aprovecha el estado para para beneficiar aquellas aquellas digamos actividades que que quiere impulsar o que le interesa reactivar como por ejemplo me imagino que que el estado quiere que pues que haya mucha cultura empresarial en este país e incentivar la creación de empresas y por eso pues ofrece estas deducciones no entiendo porque son cosas que le beneficia al estado eso es si que de alguna manera según como hayas invertido las rentas durante el año hay ciertas cosas que impulsan y otras que no y la vivienda habitual en su momento lo era o hacer inversiones en estas compañías de nueva creación o para corregir la doble imposición es decir los dividendos el impuesto pagado en el extranjero poderlo recuperar aquí en fin ahí ese es un poco el camino y las retenciones no es nada más que el impuesto que te han ido es decir de tu propia nómina cada mes te van restando un impuesto a cuenta en lugar de cobrar el bruto ninguno cobramos el bruto sino esto menos una parte del impuesto entonces se ha ido troceando y para el final por lo tanto esto es importante cuando nos podemos alegrar que nos salga a pagar o devolver significa que si nos sale a devolver es porque hemos pagado más por el camino de lo que nos corresponde según aplicando todas las reglas es decir hemos financiado al Estado y si nos sale a pagar pues al contrario esto es lo típico cuando viene algún amigo contento que le sale a devolver y lo celebra casi cuando en realidad ha estado financiando al Estado más de lo que debería claro si lo que pasa es que es una forma sana que te vayan ingresando de manera fraccionada para no tener grandes sustos cuando llega junio del año siguiente además casi toda la renta un volumen importante de todos los tipos de renta que podemos percibir en el año llevan retención solo pues las ganancias de acciones o inmuebles vale con lo cual pues si quieres pasamos a la segunda capa de patrimonio bueno de impuesto que era el impuesto sobre el patrimonio que esto en realidad me hace gracia porque era un impuesto temporal empezó siendo un impuesto temporal ¿verdad? empezó siendo sí, sí de carácter extraordinario y temporal bueno extraordinario y de control en el año 77 en realidad era bueno pues para poder detectar qué rentas no se declaraban en la declaración de renta pues dijeron bueno pues que haya una declaración que vayas teniendo que poner tu foto año a año tenías estos inmuebles estas acciones estos depósitos esto comparado con el año siguiente lo que no hubiera ha pasado algo con ello pues tiene que tener su reflejo en renta y empezó así hasta que ya en el año 91 ya entró como figura de nuestro sistema tributario y luego además claro es un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas y como aquí en España nuestro sistema tributario y de financiación de organización de la gestión de los servicios están delegados a las comunidades autónomas pues para poder financiar todos los servicios delegados se les ha cedido la tributación y entonces se nos da circunstancias tan anómalas como lo que podéis estar viendo ahí esto es uno de los documentos que hace anualmente el Consejo General de Economistas aplicando la normativa vigente cada año y bueno pues ahí somos los territorios que somos y cada uno con una fiscalidad muy diferente siendo todos residentes fiscales en España Madrid sabéis que está bonificado 100% en cuota y luego tenemos casos como en máscara ahí os hemos puesto tres columnas para que vierais pues una persona un contribuyente soltero sin hijo sin aplicar el mínimo de la vivienda familiar pues depende si tiene qué volumen de patrimonio entre 800.000 4 millones y 15 millones pues un coste desorbitado al año aplicando las escalas antes de la limitación esto es muy importante también decirlo ahora lo lo veremos porque en origen el impuesto sobre el patrimonio para que no fuera confiscatorio igual que en renta tú dices bueno cuánto vale todo lo que tengo calculas una base la pasas por la escala pero de ahí de la cuota íntegra a la cuota que tienes que pagar hay unos límites y lo que viene a decir la ley del impuesto de patrimonio es que no podemos pagar por patrimonio más del 60% de lo que ganamos en renta eso tiene sentido imaginémonos si tienes activos líquidos ya es doloroso pagar una factura de patrimonio pero puede haber muchas personas que tengan impuesto patrimonio inmobiliario ese patrimonio inmobiliario no lo puedes trocear cada año para pagar una factura de estos volúmenes con lo cual dijeron bueno hay pasos comunicantes entre estos dos impuestos cuando excede lo que pagas por patrimonio más del 60% lo que pagas por patrimonio y renta más del 60% de lo que ganas por tu sueldo por tus alquileres por tus facturaciones puedes rebajar la cuota de patrimonio como mucho hasta el 80% es decir si consiguiéramos optimizar al máximo cualquiera de estos contribuyentes que viven en esas comunidades autónomas como mínimo pagarían el 20% de estas cuotas que eso es lo que tenemos en el ejercicio en la diapositiva siguiente pero para hacernos una idea imaginemos ahora estamos en tipos reales negativos y ya los arrastramos desde hace unos cuantos ejercicios más la inflación o sea quiero decir este impuesto que parece un poco residual o que tú decías bueno nace con carácter extraordinario o que hay comunidades que no se pagan pues el tener un coste de patrimonio de cerca del 1 el 2 o de 0,50 es una diferencia abismal porque puede ser que haya años en patrimonios muy conservadores que ni siquiera hayan tenido ese retorno económico y sin embargo tengan este coste anual esto tiene bastante bastante importancia y de ahí que cuando estemos con inversores que no son residentes fiscales en Madrid haya que planificar bien es decir no vas a renunciar a sueldo o no vas a renunciar a facturación pero la parte de las rentas del ahorro que si deslimitarían para patrimonio hay que procurar hacer liquidez vía ganancias patrimoniales de más de un año porque es el único componente de la declaración de la renta que no entra a jugar en ese 60% de lo que ganas en renta eso es un tema también importante porque algo siempre pensamos bueno en renta todo lo que es ahorro inversión tributa igual sí pero ojo que luego viene el segundo pase en patrimonio y puede estar perjudicándote yo creo que de hecho que hicimos algún hipotético para residentes fiscales en Valencia y quiero recordar que sobre los dividendos que recibían pues entre renta y patrimonio la presión fiscal podía estar rondando un 40% una cosa así cuando en su mente el inversor tenía que la carga no solo pago el 19% por dividendos ojo que que viene el otro el otro componente y bueno pues este mismo es el el ejercicio si cada uno de esos contribuyentes estuviera optimizado al máximo es decir prácticamente muy poquito muy poquita renta del trabajo facturación y todo fuera vía ganancias de patrimonio de más de un año pues podríamos rebajar hasta el 80% de esas cuotas entonces ya nos ponemos en costes patrimoniales anuales del 0,50 al 0,40 pero aún así sigue siendo las facturas eso era importante además creo que era una de las cuestiones también que preguntaban algunos de los participantes ahora si quieres pasamos a las preguntas no sé si quedaba alguna diapositiva creo que ya estaba entonces si quieres cerramos aquí bueno queda como curiosidad Sergio pero como lo vas luego a colgar el tema del día de la liberación fiscal hay una la fundación civismo hace un análisis de hace ya muchos años a partir de qué día ya empezamos a disfrutar de nuestra renta líquida para nosotros y cuántos días hemos invertido en pagar IRPF cotizaciones sociales IVA y todos los impuestos y estaban en unas diapositivas anteriores que yo creo como curiosidad como ganar conciencia de cuando empezamos a ser en esta estaba aquí hemos dejado ahí el link sí casi bueno publicaremos la presentación para el que el que quiera y estos estos son los días o sea ahora mismo estamos trabajando 178 días para el estado y el resto para nosotros sí entre estado ayuntamientos comunidades sí porque ahí hacen basándose en las encuestas de presupuestos familiares en las encuestas de un poco de composición de gasto de familias pues cuál es el esfuerzo que se hace sobre la renta bruta y bueno pues sí 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 y de la que más de cotizaciones vale cotizaciones sí 103 después IRPF IVA y luego ya impuestos sobre patrimonio y otros vale 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 no visto así pues duele bastante más así que gracias porque parece que cuando van siendo de diferentes fuentes pues no lo ves tan tan abultado si todo esto fuera un único pago anual bueno la gente seguro que se echaría las manos a la cabeza cuando llegara ese día por eso está la parte de retenciones que tú decías porque si te lo fraccionan parece que te atragantas un poquito solo cada día perfecto pues cerramos esto y pasamos un poco a las a las preguntas a ver qué nos han dejado empezamos por Federico que preguntaba si queremos compensar pérdidas pero volver a comprar la misma compañía tengo entendido que tiene que haber un periodo de al menos dos meses entre la venta y la siguiente compra sin embargo me ha parecido ver en algunos foros que esos dos meses solo serían aplicables a acciones españolas siendo el decadaje mínimo para acciones internacionales de un año ¿lo podrías confirmar o aclarar? no, para acciones cotizadas sea en el país que sea son dos meses dos meses antes o dos meses después ¿vale? es para para acciones no cotizadas es decir si fuera una sociedad anónima o una sociedad limitada es un año un año antes o después aquí al final la lógica del legislador aquí es si tú has vendido con con pérdida y has vuelto a recomprar realmente nunca ha salido de tu patrimonio entonces te pintas en tu declaración de la renta la pérdida pero no te la integras la incorporas pero hay una casillita en la declaración de renta que dicen te lo vuelves a restar hasta que vuelvas a vender esa acción ¿vale? es para intentar no lavar pérdidas si tú al final la has recomprado y ha sido en el plazo de dos meses antes o después entiendo que no ha sido de tu patrimonio por lo tanto no es una pérdida deducible pero el plazo de los dos meses es para todo lo cotizado y un año es lo no cotizado vale perfecto pues la siguiente nos la hace Carlos que pregunta que querría saber la optimización fiscal a nivel impuesto de patrimonio para patrimonios de un millón cinco millones y diez millones tenemos miembros en alfa positivo ya avanzado en su camino patrimonial ya con siete cifras pues al final esto viene muy bien así refrescamos o apuntalamos lo que hemos dicho antes de patrimonio a día de hoy si no estás en Comunidad de Madrid en cualquier otra comunidad lo importante para optimizar patrimonio es vigilar las fuentes de renta vale de manera que como no podemos pagar por renta y patrimonio más del 60% de lo que ganamos en renta si renta conseguimos que sea la mínima expresión los ingresos de la declaración de la base general pues estaremos rebajando la factura de patrimonio vale eso es es decir que para patrimonios importantes interesa reducir pues los ingresos que obtengamos de trabajo o de actividades como autónomos o freelance y maximizar las del ahorro digamos las del ahorro pero solo las ganancias de más de un año porque todo el resto de rentas del ahorro es decir un dividendo un interés un cupón o una ganancia de menos de un año esos son rentas que se computan dentro del 60% de lo que ganamos en renta para ver si estamos pagando por renta y patrimonio más del 60% vale de hecho por eso cuando hay a lo mejor pues oye patrimonios inmobiliarios importantes porque a lo mejor en facturación con tu sociedad puedes modular un poco más la renta que facturas pero en alquileres pues si los tienes en persona física los percibes y benditos son con lo cual cuando se alcanza un determinado volumen quizás puede tener sentido que esos alquileres se perciban por sociedad con lo cual si están dentro de nuestro ámbito de patrimonio pero no están en nuestro IRPF en nuestra titularidad ese tipo de cuestiones luego también veo interesante no tener el dinero parado tenerlo al menos que genere ese 2-3% que en algún vehículo de inversión o en algún tipo de inversión de bajo riesgo pero que sí que te dé ese 2-3% para al menos no perder poder adquisitivo Bueno ese 2-3% en renta fija muy conservadora ya es un es un logro sería para hacer una ola el gestor de renta fija me refiero a emisiones de calidad hay muy buenos gestores de renta fija ya más oportunística pero claro hay que contar que cada año abrimos subimos la persiana y tenemos los impuestos de nuestra actividad del IVA por así de cuando consumimos y tenemos la inflación con lo cual ya hay que remar todos los años un poquito el ahorro en cuenta corriente tendría que ser tiene sentido dentro de ese esquema de esa ruta patrimonial aquello que necesitemos consumir durante el año o ese colchón que nos dé a nosotros esa tranquilidad el resto debería estar trabajando conforme a los plazos en los que los vamos a necesitar y eso también te permite pues decir bueno pues qué riesgo retorno debo estar yo cómodo porque sé que voy a necesitar ese dinero en X plazos y no empezar o a ser muy conservador porque no te has parado a pensar en cuándo necesitas ese dinero o a ser tremendamente dinámico porque las inversiones conservadoras no tienen nada y sin embargo lo necesites a seis meses vista todo hay que promediarlo bien conocer un poco uno su cuenta resultados y su balance lo que decíamos su propia sede perfecto pues vamos con otra de Fede que nos dice que tiene una cuenta compartida con su mujer en extranjero en Interactive Brokers y pregunta para el modelo 720 entiende que tiene que poner la valoración de cada posición en euros con bueno en el tipo de cambio en euros a 31 de diciembre en cuanto a la cuantificación debe poner en cada 720 el valor total de la posición o poner solo la mitad al ser la cuenta compartida están en son cotitulares sí y Interactive Brokers es un bueno es una un depositario extranjero por lo que tiene que hacer el 720 al tener el dinero en una cuenta internacional al superar bueno tiene que superar el umbral de 50.000 euros 50.000 euros el conjunto de saldos en cuenta corriente como va por bloques y luego volver a informar cada año que suba de superar los 20.000 euros pues quiero recordar esto lo podría lo podría chequear quiero recordar que en los saldos de cuenta corriente hay que poner el saldo total y luego la titularidad 50% pero te lo puedo lo puedo chequear vale mejor porque además cada error cada desliz en el modelo 720 acarrea sanciones y bueno sanciones importantes aunque ahora se espera que se resuelva que resuelva el tribunal de justicia de la unión europea tumbando el régimen sancionador y ya veremos lo de la que sea imprescriptible aquello que no haya se incorporado en 720 eso está por ver y le daremos seguimiento al tema porque ha traído muchísimo muchísimo debate y situaciones muy tremendas de recaudación perfecto pues estaba estaba sonriendo porque estaba viendo la siguiente pregunta y es precisamente de lo que hemos estado hablando antes fuera de micro que son los aspectos de tributación que hay que tener en cuenta para las criptomonedas que bueno que ya hemos comentado que bueno aparte de ser un activo que durante el último año pues ha acogido mucho pues mucha popularidad cada vez hay más gente interesada y ya pues ya se considera como un activo de inversión más pero después está la parte específica de su naturaleza que bueno que todavía pues incluso los que llevan tiempo invirtiendo pues es difícil de explicar porque es anónima pero puedes traquearla pero el estado de alguna manera ahora mismo le es difícil comprobar tu cartera de criptomonedas luego no sabemos si es dinero o es un activo entonces no sé si es un tema que lo tenéis controlado o os habéis tenido que poner al día de este tema y que podemos decir de la tributación de criptomonedas vale pues es verdad que es un activo que no estaba como no es un activo tradicional pues no tenía a lo mejor no encajaba en una redacción cuando tú vas leyendo la norma elemento patrimonial pero el que no encajase bueno ya le han ido encontrando encaje de hecho en el proyecto de el que se está ahora en trámite específicamente lo van a incorporar como un elemento a declarar en el modelo 720 y han dado una definición del tipo de activo que es y que sea declarable luego hay ya consultas de tributos también en el que preguntaban los contribuyentes ¿qué pasa en el caso de que tenga una moneda y la la cambia a otra todavía que no sea de curso legal o sea tengo bitcoin y lo cambié a Ethereum pues con el artículo 33 de la norma de IRP lo que decía ha tenido ha cambiado la composición de su patrimonio sí tenía un activo y ahora tiene otro distinto pues esa alteración tendría que tributar por la diferencia entre a cómo compró esa primera criptomoneda y a cómo la vendió para para hacer el cambio a la siguiente y luego lo mismo igual otro momento de ganancia patrimonial si sales ya de la criptomoneda y lo cambias a moneda de curso legal aunque a veces no esté recogido en la norma ese tipo de activos sí que está recogida la situación que grabaría y es que en IRPF salvo hay muy poquitos casos bueno la venta de vivienda habitual para mayores de 65 años que expresamente está exenta pero cualquier cosa que hayas cambiado hayas hecho un trueque por uno o por otro tributa vale y además ya el tema de también de modelos 7-7-20 y es algo que Hacienda además tiene bastante en el punto de mira empezar a a que los titulares o los intervinientes en esa operativa los bloques puedan empezar a dar información automática porque son conscientes de que es una vía por el que se le está escapando tributación y luego además también hay un tema de la posible financiación de actividades ilícitas blanqueo de capitales en fin con lo cual tendráis su desarrollo importante yo creo los próximos años entonces hablábamos el otro día estábamos a escasos días del periodo de finalización de la entrega del modelo 7-7-20 para este año la posesión de criptomonedas se tiene que reflejar en este modelo 7-7-20 o ya es para el siguiente ejercicio pues todavía no ha sido aprobado esa lo que os digo esa modificación para incluirlo pero yo por prudencia yo lo incorporaría al final es un activo en el extranjero bueno en este caso claro ahí está un poco la duda porque no está en el extranjero tienes tú una cartera que es digital entonces vale pero me refiero ¿cómo has llegado a tener es decir tenías en la cuenta corriente 1000 y lo has invertido en un activo ya ha salido tu cuenta corriente y tienes un activo diferente vale que es que es un activo inmaterial intangible ¿no? de momento pero tiene una valoración tiene una valoración a 31 de diciembre ¿vale? entonces yo creo a ver habría que ver el caso o o o sí sí toda la foto toda la foto general pero pero no sé es decir habría que valorar qué se gana o qué se pierde ¿no? poner en la balanza si se declara o no se declara ¿vale? qué se gana o qué se pierde porque luego tenga su repercusión en el impuesto sobre el patrimonio o luego vaya a haber una transferencia de residencia fiscal de una comunidad a otra o al extranjero habría que ver el caso pero yo diría que la no en sentido común me dice tú tenías un activo lo has convertido en otra cosa ha tenido la evolución que ha tenido eso no ha salido de tu patrimonio y no es un activo depositado en un banco español con lo cual eso es un aunque está en la línea roja bueno está en sí y por el por el tema de prudencia si lo quisiéramos incorporar en este modelo 720 nos preguntan aquí en el chat en qué en qué parte o cómo cómo lo reflejaríamos en este en este modelo como un activo al de la misma manera que una acción como como si tuviéramos qué naturaleza tendría sí pues si si queréis para no aventurar puedo darle una pensada porque al final hay tres grandes bloques en 720 cuentas cuentas depósitos la parte de de valores fondos de inversión acciones seguros de vida e inmuebles a ver en qué en qué punto tendría incluso a revisar un poco las contestaciones a las preguntas frecuentes que la agencia tributaria actualiza recurrentemente en su portal sobre el 720 pero es que ya no sólo por prudencia sino a día de hoy tenemos un borrador de de proyecto que ya lo incorpora como activo o sea la voluntad del legislador es que esté recogido quizás a lo mejor esto lo preguntas el año pasado y estaba podía estar más en duda pero a día de hoy ya está vale perfecto pues la siguiente pregunta nos la hace Jordi y bueno era para confirmar una situación especial en la que bueno una compañía ha hecho una spin-off se ha dividido en dos y los accionistas de una compañía han recibido unos dividendos pero en vez de dividendos se han se han efectuado en modo de acciones de esa otra compañía por lo que es una retribución pero en forma de nuevas acciones y esto ha sido en diciembre de 2020 entonces preguntan si eso deberían reflejarlo como un dividendo ya que bueno ha sido una retribución al accionista pero tampoco ha sido una retribución líquida no ha sido en efectivo por lo tanto ¿cómo se declara eso en el IRPF de la mejor forma posible? Pues los dividendos en especie cuando nos dan acciones lo que nos permite la norma de IRPF es que no tributen en el momento de recibir esas acciones y esas acciones van a bajar el valor unitario de las antiguas van a tener fecha de adquisición y se van a incorporar el precio de adquisición total de las acciones en origen de manera que cuando lo vendamos tenemos un precio de adquisición inferior de cada una de las acciones es una es un lo están haciendo las compañías con bastante frecuencia porque es una manera también de que el accionista difiera el impuesto cuando recibe realmente ese aumento de riqueza si yo me gasté 1000 en esas acciones comprando 10 pues mi precio unitario en ese caso era de 100 cuando a mí me duplican y me dan 20 acciones con los mismos euros que yo pagué de 1000 me han bajado el 50% el precio de manera que cuando venda será cuando tenga mayor ganancia van rebajando mi precio entonces pasa por el IRPF cuando vendemos cuando vendamos y es como una revalorización no es como un dividendo en sí eso es eso es vale vale genial pues la siguiente nos la hace Cristian y le gustaría saber si teniendo trabajo por cuenta ajena y adicionalmente generando ingresos por cuenta propia a partir de qué punto trae más cuenta a nivel de impuesto crear una sociedad es que si solo yo te diría solo sin por impuestos a ver habría que aterrizar un poco en importes ¿no? y lo digo por lo siguiente cuando nosotros y además esto está en un poco cada año en el plan de control de la agencia tributaria para que parte de la de la actividad profesional en lugar de recibirla uno en persona física lo haga a través de una sociedad debe de haber debe haber también sustancia en la compañía es decir que no sea un mero de interpuesto una sociedad porque en sociedades cualquier euro tributa el 25% y sin embargo en mi RPF es progresivo pero si realmente hay un solo socio es el que presta el servicio y no tiene más otras actividades accesorias o hay contratadas otras personas que generan otras fuentes de ingresos además del profesional que es el que ejecuta para los clientes no merece demasiado la pena o es un esquema que hay que dar que tenga sentido pero sentido económico por muchas más razones que lo fiscal lo digo por lo siguiente porque hay otra hay una regla un poco de puerto seguro en IRPF cuando hacemos esas facturaciones de socio a sociedad que al menos el 75% de lo que factura esa sociedad tiene que luego ser subido al socio y reconocértelo como facturación de profesional con lo cual no conseguimos tampoco remansar mucho la sociedad cuando es ya te digo meramente profesional de actividad profesional esos esquemas hay que verlos un poquito más con detenimiento y que tenga sentido y luego además las sociedades son caras de mantener o sea llevan sus obligaciones fiscales contables entonces tiene que tener responder a más razones ¿no? hacer un poco un análisis más esto también salía mucho en el tema de la inversión inmobiliaria cuando cuando tenía sentido a partir de cuántos activos quizá tenía sentido pues constituir una sociedad ¿no? y me parece que hay una una rule of thumb así una una matemática rápida que decía que a partir de 8 activos pues ya podías empezar a a valorarlo pero pero bueno como dices pues en cada caso es claro porque además hay una cosa que nunca pensamos es decir vale me ahorro impuestos en sociedad ¿vale? porque freno los ingresos al 25% pero luego necesito la renta líquida para vivir y la necesito para pagar mis gastos personales si realmente quiero hacer las cosas medianamente bien luego me voy a tener que 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 subir la renta arriba ¿vale? entonces y luego ya ya podemos entrar en el debate oye pero que es mejor facturación o dividendo ah pues vamos a hacer los números depende al tipo al que estés y además ver toda la escala porque mucha gente dice bueno pues es que los dividendos son baratos son al 19 o al 23 y una facturación es al 45 ya pero es que la facturación no es el deducible en tu sociedad al 25 siempre tienes que ver qué pagas desde abajo hasta arriba hasta el último euro pero cuando tu sociedad es tuya todo al final va sobre tu propio patrimonio ¿no? esto es un vamos bastante interesante lo que están preguntando los al final es un poco hacer un Excel ¿no? me refiero un Excel saber las reglas y empezar efectivamente empezar a a coger o sea es proyectar todos los flujos de caja hacer los dos escenarios y ver en cuál de ellos en el momento X pues llegas con en una mejor posición está claro o depende del tipo de activos oye locales comerciales tiene más sentido en sociedad pero las viviendas están bastante bien tratados o eres residente en una comunidad donde el patrimonio te da igual entonces puedes recibir rentas recurrentes es que todo todo tiene su conexión o su punto fuerte o débil ¿no? pues relacionado con esto que acabamos de comentar nos comenta José María que tiene dos pisos en propiedad y dos pisos compartidos a través de una empresa con sus hermanos pregunta si tendría sentido incluir sus dos propiedades en esa sociedad los pisos de la sociedad los puede los puede amortizar mientras que los personales no y a partir de qué número de propiedades tiene sentido gestionarlas también a través de una sociedad que es lo que hemos dicho vale y cuando dice los personales es porque no los está es para uso privativo o los está arrendando hombre imagino que si tiene dos seguramente serán serán inversión o como mínimo uno no sé si está aquí José María que lo confirme en el chat aquí hay una una primera cuestión cualquier aportación o sea yo tengo el inmueble a mi nombre lo aporto a una sociedad volvemos a me ha alterado la configuración de mi patrimonio esas aportaciones no dinerarias de inmuebles tributan y tributan por la diferencia entre a cómo lo compré y al valor de mercado actual y no solo tributa en IRPF sino tributa en plusvalía municipal en el ayuntamiento o sea que a veces decimos volvemos a la hoja de Excel qué ventaja saco de que esos activos estén me estén rentando desde sociedad frente a tenerlos en persona física y los ahorros tienen que compensarte en X plazo es interesante y luego oye si lo voy a tener arrendado vacío porque en sociedad los gastos deducibles o sea los gastos de esos inmuebles los tengo para 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 poderlos tener en en funcionamiento con lo cual no 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 prorratean el periodo que haya estado vacío pero en persona física en las comprobaciones suelen restarte o suelen quitar no no dejarte deducir aquel periodo de gastos proporcional en el que ha estado vacío entonces a donde voy es que depende del uso del tipo de activo de la renta que necesites en tu persona de donde sea residente de todo esto tiene que guardar una coherencia y hay que hilar una cosa con otra perfecto pues ahí hoy tenemos muchos inversores inmobiliarios porque nos pregunta nos pregunta uno en qué comunidad autónoma le convendría residir si se quiere dedicar a la inversión en inmuebles hay alguna especial que que sea el paraíso de los inversores inmobiliarios pues es que vale hablando de inmuebles aquí habría dos cosas como una es bien raíz pues siempre va a tener dijéramos que analizar los dos esquemas fiscales cómo tratan a ese residente fiscal porque tú puedes ser catalán y tener todo tu patrimonio inmobiliario en Madrid y vas a estar con una tributación autonómica y local madrileña y luego de renta mundial catalana yo te a ver así históricamente lo que ha habido de la compra por ejemplo de inmuebles por transmisiones patrimoniales cuando compras un inmueble en Andalucía es más cara igual los IBI también han subido valores catastrales mucho en Madrid ha sido un poco más progresivo o sea yo antes que pensar en fiscalía diría bueno donde los retornos de tener inmovilizado un patrimonio sustancial pueden ser mejores donde hay oportunidades de activo de retorno y luego ya la fiscalidad iría siempre en segundo lugar y además bueno pues sabiendo que bien raíz aunque me vaya de España como no residente tributaré toda 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 la vida de hecho sobre no hay impuesto de salida sobre bienes raíces como directamente siempre lo va a sujetar a la tributación España ahí hay que hacer más análisis económico más que más que fiscal o podríamos un poquito analizarlo más en detalle pero ahí has comentado esto del impuesto patrimonial ¿hay alguna especie de diferencias importantes entre comunidad que creen estas no sé si competencia de impositiva entre comunidades no sé cómo funciona si lo hacen también para atraer para ser más no sé para atraer a grandes capitales como algunos países o ¿en qué se basan estas estos tipos? ¿lo hacen por alguna razón especial? pero quizás no es tanto sobre el inmobiliario sino como lo que tenemos a día de hoy con nuestro sistema autonómico pues Madrid está siendo de estos años para atrás receptora de residentes fiscales con patrimonios medios altos porque al final sí que en renta se tributa unos tipos menos en patrimonio también en sucesiones también pero quizás no sobre activo específico o por ejemplo ya no ya no a lo mejor sobre fiscalidad pero pero quizás en Cataluña se han visto borradores para controlar los los alquileres donde a lo mejor no hay tanto mercado libre y no tiene nada que ver con la fiscalidad pero ya es un componente que te han tocado la la derivada anterior que es importante que es tú el modelo económico quizás tendría que revisar quizás en País Vasco o Navarra si hay alguna especialidad para vehículo de inversión SOCIMI pero ahora mismo no recuerdo algo concreto sobre inmuebles vale vale pues pregunta Guillermo sobre la declaración de una posición corta en el modelo 720 ¿cómo se debería declarar? bueno aquí se debería especificar cómo es esa posición corta porque hay varias maneras ya claro o sea se puede comprar a través de derivados o tomando prestadas acciones entonces me imagino que con derivados pues será igual que con acciones al final es un activo financiero con préstamos pues no lo tengo claro porque estás tomando prestado una acción y vendiéndola entonces ahí sí que la verdad no lo tengo claro entonces si es a través de opciones pues yo lo veo claro que es un activo financiero pero a través de tomar prestadas acciones pues no lo sé la verdad antes de igual lo voy a mirar un poco más a fondo ¿vale? para revisarlo un poco más yo como no soy inversor en corto pues no lo tengo muy dominado pero me suena a eso pues bueno pues lo miramos y lo dejamos también en las notas del episodio preguntaba Daniel que bueno vive en el extranjero vive en Noruega y pregunta si debería declarar en España algo de sus inversiones ¿no? a la hora de volver a España pues tuvo que declarar las plusvalías ya declaradas en Noruega y ahora pregunta si viviendo allí tiene que declarar algo en España vale pues en a ver viviendo en Noruega siendo residente allí tendrá que tributar en España por los activos que tenga en España ¿vale? activos y rentas esto solo aplicándonos la norma interna como no residente tributamos por todos los activos o derechos ejercitables en España pero el convenio luego hay dijéramos una ley por encima de la de la interna es el convenio de doble imposición y ahí es lo que está se reparten entre los dos países quién tiene la potestad de grabar y hasta qué punto ¿vale? imaginémonos que son inmuebles lo que tiene es aquí su vivienda la tiene arrendada y él mientras él vive en Noruega él tendrá que tributar por los alquileres trimestralmente presentando el modelo 210 ¿vale? o imagínate dice no lo tengo vacío a disposición cuando vengo a España ¿vale? pues imputación de rentas como es un no es tu vivienda habitual porque tú estás en Noruega se te presume una renta ¿vale? el sobrevalor catastral eso lo declaras año vencido una vez al año y eso el convenio lo recoge que España tiene potestad para recaudarlo en toda la parte que es financiera dividendos España tiene potestad a grabarlos y aunque tú presentases al banco tu certificado de residencia fiscal en Noruega conforme al convenio dirían bueno pues yo no le voy a aplicar el tipo interno para un no residente que es el 19 le puedo aplicar el del convenio el 15 o le aplico el 19 y usted todos los trimestres cada vez que reciba un dividendo presente su modelo 210 diciendo que con su certificado de residencia me han retenido el 19 el tipo límite del convenio es el 15 le pido a devolver ese exceso y en su caso en Noruega tendrá que tributar por la totalidad y en el caso de venta de un fondo de inversión esas rentas son conforme al convenio solo tributarían en Noruega con lo cual presentando en su banco y que le categoricen como no residente de ese país y aplicando convenio tendrían que dejarle la ganancia exenta de retención y no tendría que tributar en España por ello o sea que hay que hacer un poco depende el tipo de renta liquidas de una manera u otra genial pues cerramos con la última pregunta que bueno es de las pensiones de los fondos de pensión perdón preguntan que con la situación actual en España si sigue siendo rentable un fondo de pensión en España yo me parece que no lo hemos comentado pero creo que estaría bien comentar que es un fondo de pensión hemos hablado que supone una reducción de nuestras rentas digamos del trabajo pero ese dinero ¿dónde va? no es un fondo de inversión como tal pero es un vehículo también y ¿qué se hace con ese dinero? ¿lo invierten? ¿queda ahí parado? vale pues los planes de pensiones igual que un fondo de inversión es un vehículo de institución de inversión colectiva y se tiene que adherir a una política de inversión con una serie de costes interviene la gestora los depositarios el broker por hacer el símil en un plan de pensiones sería a efectos de de cómo se invierte ese dinero cuando tú aportas lo mismo que un fondo ¿vale? imaginamos que tenemos un plan de pensiones dinámico 100% renta variable europea o un fondo de inversión 100% renta variable europea de hecho puede ser el mismo gestor etcétera la única diferencia es que uno lleva un apellido de fondo de inversión y otro lleva un apellido de plan ese diferente apellido lo que te hace es que cuando tú aportas en un fondo no te deduces nada tu renta líquida te cargan en cuenta y compras mil y en el caso del plan aportas mil y es un gasto deducible en el momento que lo aportas pero el plan de pensiones funciona como una cartera o sea el gestor tiene el mandato de invertir según la política de inversión que te han presentado a ti antes y ese dinero está invirtiéndose capitalizando y esta perdón esta política de inversión suele ser más conservadora por la naturaleza de esta visión a largo plazo porque claro lo que se entiende es que da menos rentabilidad ya no por cuestiones fiscales sino por la propia cartera la impresión que da es que da una menor rentabilidad entonces no sé si es porque al ser plan de pensión estas políticas suelen ser más conservadoras o no es así estoy equivocado no no es así lo único que tradicionalmente el dinero que hemos aportado los españoles normalmente a los planes de pensiones no le prestábamos la misma atención que a nuestra cartera cuando es un error solo todos son euros todo es patrimonio del titular lo único que has decidido un vehículo porque la aportación te podías deducir y en el otro no te has deducido nada y aportas pero realmente prestamos poca atención a cómo está luego invertido y a los costes de ese plan de pensiones es decir somos muy exigentes o aplicamos un nivel de exigencia el bueno el adecuado al seguimiento de la cartera de acciones cuando podemos tener al lado o la siguiente línea de nuestro fondo de inversión el apellido de plan de pensiones con la misma cartera con la misma cartera de acciones que el fondo y no tenemos otro nivel de exigencia o de seguimiento si me apuras o lo mismo una persona joven o no pues voy a un plan conservador que es a largo plazo no al contrario los planes de pensiones las políticas de inversión pueden ser igual de tienes el mismo abanico que el de fondos el mismo de hecho además puedes ir cambiando de plan de pensiones de un plan a otro movilizando según te vayas acercando a la edad de jubilación eso sí que tendría sentido que vayas siendo más conservador porque quizás a un año vista o a dos años vista quieras comenzar a hacer un rescate pero a cinco o diez años vista tendrías que pensarlo igual que en los fondos de hecho hasta agregarlo que no le prestamos atención cuando son euros ganados y sudados y sacrificados al no poderlos tener no poder rescatarlos cuando quieras parece como que te olvidas y eso puede ser hasta bueno puede ser hasta bueno porque te evita de tentaciones de cuando la bolsa baja sacar y tal vale pero está está muy bien porque no sabía que podías cambiarlos en función de de bueno de tus objetivos de la política de inversión eso es claro y eso puede ser muy interesante porque porque claro cuando eres joven puedes puedes tenerlo todo en fondos completamente renta variable ir avanzando más a bueno cuando cuando te vas acercando a etapa etapa de rescate pues ir a un a un estilo de inversión más conservador digamos claro es decir igual que aplicamos los traspasos de fondos pasamos del fondo al fondo b porque estamos ajustando nuestra cartera a nuestra tesis de inversión es decir pues a lo mejor quiero rebajar el peso en tecnológicas me voy un poco a un sector más industrial pues eso pues en los planes de pensiones igual se debería de estar implementando la misma estrategia de inversión porque el que lleve el apellido plan de pensiones es solo el tratamiento fiscal o vale o las posibilidades de rescate yo suelo decir bastante veces que igual que los inmuebles a veces nos equivocamos menos porque como es raíz no le puedo dar un botón para vender y aguanto y intento gestionar el alquiler pues a veces en planes de pensión sí igual como no puedo dar un botón inmediato pero puedes ir ajustando la la política de inversión igual que bien que bien pues Eva muchísimas gracias por la charla por tu tiempo me ha encantado siempre siempre bueno aunque es un tema que a muchos inversores pues como que nos cuesta o a veces no queremos mirar mucho es necesario hay que estar ahí dedicarle el tiempo a entender todo esto a entender cómo funciona a entender cómo podemos mejorarlo y optimizarlo así que muchísimas gracias dejo todos los enlaces de tanto de la charla como de vuestro contacto en las notas de la charla y nada seguimos en contacto Eva muchísimas gracias igualmente un placer de verdad y muchas gracias a los que participan que bueno pues había preguntas y van hilando y lo siento por la aridez de los temas pero bueno es lo que hay y espero que se haya sido ameno y que cada uno se lleve pequeñas banderines que le puedan aplicar y encantada con que te hayas llevado un par de cosas que no sabías es que ya vale la pena porque aquí una pequeña mejora a largo plazo supone un mucho entonces siempre está bien genial pues muchísimas gracias Eva a ti un placer que tengáis buena semana un abrazo fuerte hasta luego adiós a todos gracias a todos